Hoy la Palabra está iluminando nuestro itinerario, diríamos así, de seguimiento al Señor. En primer lugar aparece esta hermosa lectura del Libro de los Reyes, de llamada a Eliseo. Elías, el gran profeta, que en nombre de Dios llama a Eliseo a un ministerio. Es interesante la respuesta generosa e inmediata de Eliseo. Es alguien que estaba en su casa, tranquilo, casi que además, estando en una situación de privilegio, es de una familia pudiente, diríamos así, tiene lo necesario. Sin embargo, el llamado lo pone en movimiento tal y él responde, por eso Elías le cubre con el manto, es decir, es ministerio, es la acción, la forma que este Eliseo debería vivir. Por tanto, está centrado en este llamado que Dios hace. La segunda lectura centra en el apóstol Pablo, en este llamado, pero también que debería ser con la total y plena libertad, la libertad de los hijos de Dios. Es el anuncio entonces que, por un lado, la respuesta debería ser generosa y en libertad al llamado, pero también en total y plena disponibilidad, sin que nada ate. Vean que el Evangelio es la síntesis de todo aquello. Jesús, que está en camino, y camino hacia Jerusalén. El evangelista Lucas es alguien que pone muy intencionalmente este pasaje. Después, los diez capítulos que le siguen, hablará justamente de esta acción de Jesús que va caminando hacia Jerusalén. Hay un detalle muy interesante al inicio. Está por San María el pueblo llamado así, de alguna manera, o refutado por los judíos, porque estos se habían separado de los judíos. No es un pueblo muy aceptado, es un pueblo refutado, apartado. Pero estos mismos tampoco reciben a Jesús. Tampoco lo quieren alojar. De alguna manera, es el doble descarte, diríamos así, en el caso de Jesús. Y su camino es hacia Jerusalén, hacia la cruz. Está anunciando el tipo de mesianismo o ministerio que va a realizar él mismo. Por eso, los discípulos, Santiago y Juan, cuando ven esta refutación, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Y él los reprende. Vamos a otro pueblo. Lo que sigue inmediatamente en el Evangelio es interesantísimo, porque se refiere otra vez al llamado y el llamado en libertad. Veamos bien. Jesús seguía caminando y alguien, alguien, no se identifica a quién, alguien, le dice a Jesús, te seguiré a donde vayas. Ha escuchado el llamado de Jesús y está dispuesto a seguirlo. Jesús les responde, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El seguimiento de Jesús es radical. Es de alguna manera tomar la cruz y seguirlo. Es de alguna manera perder la vida para hallarla. Lo que irá anunciando después es poner total y plenamente su confianza en las manos de Dios. Sin ninguna seguridad. El otro le dice, a otro Jesús le dice, sígueme. Y él responde, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entienden a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Esta frase parece muy dura, muy fuerte. ¿Cómo es posible que el seguimiento a Jesús sea a tal punto? También que éste no entierre a su Padre. En realidad lo que está anunciando es esta radicalidad del seguimiento y la importancia vital del anuncio del reino de Dios, construir el reino de Dios. Por tanto, el afecto hacia la familia pasa en segundo plano. La libertad está aquí muy clara y evidente. No sólo está en la respuesta. Decir libremente, sí, Señor, te sigo. Sino esa libertad de atado absolutamente a nada. El otro le dice, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Es normal. Es un afecto normal. Tenemos sentimientos. Pero Jesús le dice, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Qué está primero en el llamado? La construcción del reino de Dios es más importante que cualquier cosa. El seguimiento a Jesús es radical al punto de la entrega total. El seguimiento a Jesús o el llamado que Él nos hace es también poner como segundo plano incluso los afectos y las seguridades. Y en tercer lugar, es justamente el llamado de Jesús a seguirlo total y plenamente en esta libertad, pero sin mirar para atrás, priorizando los valores del reino de Dios. Hermanos míos, hoy día el Señor nos llama también a esto. Discípulos misioneros somos. Y a este punto también nos está llamando. Por eso, permítanme solo un ratito decir algo para mí demasiado importante en el Salmo que hemos escuchado. Veo plasmada mi llamada al Señor, al seguimiento al Señor y mi vida en este Salmo. De hecho, ustedes se han visto mi escudo en el lema, dice Dominus Pars. No se entiende nada, ¿no es cierto? Dominus Pars, está en latín, pero es además una síntesis, justamente de este Salmo 15. Mi vida está en latín, porque tú eres mi herencia y en la libertad respondo que sí te voy a seguir. Protege Dios mío porque me refugio en ti. Tú eres mi bien, el Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Este es el sentimiento que quería expresar, porque siento desde el inicio que Dios me ha llamado a la vocación sacerdotal a responder con libertad, pero también a poner la vida y la seguridad en Dios. Y Él nos lleva por caminos imaginables, que no podemos imaginar. Nos lleva por caminos que no sabemos, sin embargo, nos da una vocación y un ministerio. Así he sentido yo en mi vida y así siento también que he sido llevado por Dios, no solo en el sacerdocio, sino también en el episcopado. Llegar a Cochabamba, ¿quién iba a decirlo? Son casi cinco años, o cuatro años y medio, digamos, que estoy aquí, entre ustedes, ejerciendo este ministerio episcopal. Y ha sido Dios que lo ha permitido. Quiero seguir a Jesús en la máxima libertad, en la máxima disponibilidad, poniendo mi seguridad, poniendo mi vida en las manos de Él. Y quiero también, junto a ustedes, construir el reino de Dios aquí, en medio de esta sociedad cochabambina a la que he sido llamado. Que el Señor, por tanto, nos bendiga a todos. Respondamos generosamente a su llamado, a ese llamado radical que Él mismo nos está dando. Y verán que el Señor nos hace también felices en aquello que Él nos quiere dar y a lo que nos ha llamado y nos pide seguirlos radicalmente. Amén.